El presidente de la república en el marco de su visita a Santa Cruz se reunió con alcaldes de los diferentes municipios del departamento. Esto con el fin de hacer el desembozo económico de la segunda fase y en otros casos la tercera fase de los proyectos que encaran dentro del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple con Cooperación Económica de Venezuela. Los alcaldes recibieron de manos del presidente los recursos económicos para continuar con las obras. Más de 11 millones de dólares fueron destinados a los más de 50 municipios de Santa Cruz. Quiero que sepan que es el momento en que comprometemos el proyecto y ya los fondos están reservados en el banco. No es que adelantamos que no hay recursos. El tema es cómo ustedes pueden avanzar en ejecutar sus obras con los pendientes. Hoy día, entre el segundo desembolso y el tercer desembolso, se está dejándose 1.626.726 dólares. El saldo que queda de los 11 millones son 4.058.887 dólares. Entiendo perfectamente la preocupación con el compañero alcalde de Asunción de Barayos, así como lo opinaba, así de como Camiri, porque Camiri, en la última parte presentó los proyectos, está muy avanzado. Felicidades, señor alcalde de Camiri. El agradecimiento de los alcaldes no se hizo esperar. Uno de los más llamativos fue cuando un municipio le entregó al presidente una sandía enorme, mostrando la capacidad productiva de este municipio. Gracias. 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 Gracias.